Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Alfa Romeo se lleva a Polonia la presentación de su nueva máquina para esta temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo cliente de escudería Ferrari o más bien dicho el ex equipo cliente de escudería Ferrari es el primero que después de la mismísima escudería Ferrari en poner fecha a su nuevo evento y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el equipo Alfa Romeo se adelantó al resto de sus competidores a la hora de poner fecha al que será el evento de presentación de su nueva máquina para la temporada 2021 de la Fórmula 1 dando a conocer algunos detalles, bueno, el primero que no se va a llamar es C39 siguiendo la tendencia del resto de equipos que a pesar de competir en 2021 con un automóvil heredado del año 2020 debido a la congelación de la normativa por la crisis sanitaria y económica que surgió a raíz de la enfermedad desconocida COVID-19 se decidió darle un nuevo nombre que no será C40 porque como lo hizo Williams también acordaron saltarse el número y así equiparlo al año en curso en el último dígito y siendo el próximo monoplaza el C41 manteniéndose la nomenclatura original de Sauber pese a lucir etiquetas con el logotipo oficial de Alfa Romeo la fecha está prevista para el próximo día 22 de febrero y aprovechando la cancelación de los test de las pruebas de pretemporada en Barcelona y su traslado hacia Bahrein que también será la sede oficial de la primera carrera de este año 2021 luego de las últimas modificaciones en el calendario eso sí, ya en el mes de marzo por último, no deja de ser curioso que este fabricante automotriz italiano que tiene una fábrica ubicada en Suiza elija como ciudad de presentación la ciudad polaca Varsovia fruto obviamente del acuerdo del equipo domiciliado en Gingwill con Robert Kubica o mejor dicho con el patrocinador asociado a su corredor que es precisamente PKN Orlen no, PKN Orlen si exactamente una que como sabemos es una petrolera de Polonia de fuertes vínculos con el deporte motor mundial bueno, en la presentación van a estar los dos pilotos oficiales del equipo domiciliado en Gingwill para la siguiente temporada va siendo el finés Kimi Reikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi decantándose alfa Romeo o mejor dicho o mejor dicho Scudiria Ferrari por ser continuista relegando a sus jóvenes promesas hacia Haas junto a ellos presumiblemente va a volver esta Robert Kubica quien luego de rodar en sesiones de entrenamiento libres en la reciente temporada 2020 va a develar sus planes para este nuevo año y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao